¡Guau! No se puede perder este magno evento, recuerda, 16 de mayo y aquí le hemos presentado a varias de las mises y el día de hoy es el turno de irnos hasta Managua a conocer a la guapísima de Miss Nicaragua, Ana Marcelo. Bienvenida, preciosa, ¿cómo estás? ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¿Cómo estás, chicas? Mucho gusto. Les mando un besote a ustedes y a toda la comunidad latina que nos está viendo. Oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo te sientes? ¿Ya estás listísima para este 16 de mayo? Tengo muchas emociones encontradas. Un día me siento nostálgica, otro un poco nerviosa, pero estoy más emocionada. Ya quiero irme a Miss Universo. Ya está a la vuelta de la esquina. Estoy ansiosa. Ya quiero que se llegue ese gran día. Ay, qué emoción. ¿Y cómo controlas? Porque, bueno, obviamente lo sientes porque eres un ser humano como cualquier otro. Ana, ¿cómo controlas los nervios? He aprendido muchísimas técnicas a lo largo de mi preparación y algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta es estar conscientes de nuestra respiración. Es muy importante y calentar antes de entrar al escenario. Eso es lo que me funciona. ¿Cuál crees tú que es tu mejor cualidad? La que dices, porque tengo esta cualidad, sé que voy a llegar muy lejos y muy probablemente me traigo esa corona. Una de las cualidades que me encanta destacar es la escucha activa. Me encanta escuchar. Así aprendo muchísimo. Y para mí la escucha activa representa respeto e interés hacia la otra persona. Y te abre muchísimas puertas, más conocimiento. Y creo que es algo estratega también, porque estás pendiente de lo que está sucediendo a tu alrededor y ahí vas tomando consejos. ¿Qué sería lo primero que hicieras si te llevaras esa corona? ¿Qué representa para ti? Guau, lo primero que hiciera al ganar mis universos es pellizcarme para ver si no estoy viviendo mis sueños. Y al bajarme del escenario, hacer una videollamada con toda mi familia que se va a reunir en mi casa. No todos me van a poder acompañar en este viaje debido a la pandemia. Y luego preparar mis maletas y a trabajar para ser un agente de cambio. Y ser esa mujer inspiradora y motivadora que Miss Universo busca y que quiere. Oye, ustedes siempre se ven impecables, guapísimas, preparadas. Pero ¿qué tan difícil o intenso ha sido el proceso para ti? Desde que llegaste a convertirte en Miss Nicaragua y ahora en el proceso para convertirte en Miss Universo. Es muy retador, requiere mucha disciplina, resistencia y fuerza de voluntad. Pero creo que la pasión y la ambición nos mueve. El despertarte temprano, los almuerzos rápidos, las reuniones, las clases, compromisos. Pero lo más bonito de todo este proceso es que vas aprendiendo porque estás relacionándote con diferentes personas. Los maestros, las otras colegas que fueron Miss, los consejos que te dan, todo el equipo, los periodistas, los medios de comunicación. Vas aprendiendo de cada uno de ellos y eso es lo más bonito. Es retador y muy difícil, requiere mucha valentía, pero hay mucho conocimiento detrás de todo esto. Pero tienes todo para llevarte esa corona de Miss Universo. Gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo. Toda la suerte. Nos vemos. Un beso.